Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tus 15 años te las cantamos aquí Andreita chula, preciosa, hermosa Le mandamos un saludo para toda la imponente Vientos de Cali Felicitaciones para ti Andy Pásatela increíble con toda tu familia Bendiciones y abrazos Y acuérdate que imponente Vale